Hola a todos. El asesinato en la madrugada de hoy del presidente de Haití, Juvenal Moses, manda un mensaje negativo a la política de Latinoamérica y sobre todo un mensaje muy negativo al área del Caribe, en específico a la República Dominicana. La muerte de este controversial político deja muy claro el problema que afecta a la humanidad en los últimos tiempos, en los últimos seis meses, el asunto de la violencia por doquier. Un asesinato aleve, un asesinato reprochable, un asesinato que no debió acontecer y que a esta hora no se sabe realmente quiénes hicieron el magnicidio que le costó la vida al presidente Mosel de Haití. Haití que viene con problemas desde hace mucho tiempo, lanza un poco de sal y cianuro sobre la República Dominicana que tendrá en este momento, después de la muerte de este líder político haitiano, que cuidar sus fronteras y sobre todo el gobierno de Luis Abinader observar con detenimiento el comportamiento de las tropas que se encuentran apostada en la frontera dominico-haitiana. La realidad es que el problema se va a acrecentar porque la violencia probablemente aumente, a pesar de que se ha mantenido un extraño silencio después del asesinato de que fue víctima el presidente haitiano. Hay que tomar esta muerte por muchas aristas, sobre todo en un momento que el mundo pende de un hilo y que no hay seguridad en ninguna parte del planeta. Es así como vemos que el país más poderoso del planeta que son los Estados Unidos andan manga por hombro. La política interna y la política externa de los Estados Unidos son un total desastre y la nación más poderosa del mundo está hoy de rodillas ante el problema de la pandemia que afecta al planeta. Una crisis política en Estados Unidos, una crisis política en Europa, una crisis política en el Medio Oriente, una crisis política económica y social en Asia. En fin, el mundo anda patas arriba. Pero en lo que tiene que ver con el Caribe, todos sabemos los problemas existentes entre la República Dominicana y Haití que no son un secreto para nadie. De ahí que se hace urgente que se tomen las medidas necesarias de ambos países para evitar que la sangre llegue al río y que al menos la República Dominicana tenga que absorber una avalancha de personas que podría dar al traste con el colapso total de la isla de la Hispaniola. Entiéndase Haití y la República Dominicana. Es probable que los haitianos en cualquier momento broten más de lo que han estado porque no van a tolerar primero el hambre, segundo el problema social o una invasión que podría venir de Estados Unidos o de las Naciones Unidas y esto dar al traste con la unificación de la isla que es lo que al final se anda buscando. También se habla que la muerte del presidente haitiano anoche podría ser parte de una jugareta de asuntos que tienen que ver con narcotráfico o con contradicciones que el presidente tenía con la fundación Bill Clinton. Eso se comenta aunque no se ha confirmado. A la hora de hacer este trabajo no se tenía claro quiénes estaban detrás de la muerte del presidente haitiano. Repito, la República Dominicana está llamada a prestar mucha atención y a mantenerse vigilante ante el problema que podría venirle tras la muerte de Juvenal en Haití. El gobierno de Luis Abinader está llamado a hablar claro al país y sobre todo mantener una comunicación permanente con los mandos militares dominicanos y estos a su vez con los mandos militares haitianos para evitar una hecatombe peor que nos lleve al traste de una confrontación bélica entre dos países miserables que necesitan el uno del otro. Es lamentable la muerte del presidente Juvenal y nosotros abrigamos la esperanza que esto no sea fruto de una ola que se inicie en Haití y que dé al traste con una serie de gobernantes corruptos en su mayoría y que surjan grupos desaprensivos pagados por quien sabe quién el interés de crear malestar en los países de América. Observemos con detenimiento lo que está pasando en Haití y estemos al menos los dominicanos pendiente de cualquier jugada que perjudique a nuestro país ante un problema explosivo que afecta a un pueblo pobre de solemnidad como lo es el pueblo haitiano. Dios permita que las autoridades haitianas puedan resolver el problema de la muerte del presidente Juvenal Moisés y que esto lleguen finalmente a dar con los asesinos del presidente y de la esposa de este. Desde aquí nuestro pesar, nuestro lamento por la muerte de este joven líder y nuestra preocupación por lo que podría pasar en la República Dominicana en los días por venir después de la muerte del presidente de Haití. Gracias, gracias por acompañar. no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más